En este video quiero comparar una antenita B invertida para 40 metros HF versus una antena Yagi dos elementos a monobanda solamente para 40 metros. Quiero evaluar si es conveniente, vale la pena, utilizar, instalar esa antena de HF, la Yagi, si el desempeño es tan significativamente superior como para que valga la pena. Lo primero es señalar que esta es una antena dipolo común y corriente en B invertida. La altura la estoy midiendo desde el punto de alimentación, en el vértice superior. El largo de cada brazo es 10.1 metros y acá 10.1 metros. Mientras que la antena monobanda es una tipo Walmart MA 1240, Mike Alpha 1240, Argentina. Y esta antena tiene varios elementos, es decir, varios segmentos de tubo. Entonces para ver las dimensiones completas voy a irme acá. Y aquí voy a hacer la medición para efectos de comparación. Aquí tengo un largo aproximado de algo así como 12 metros. 6 metros y algo, 6 metros y algo. Ese es el largo de la antena. De hecho podemos ver el manual y verificar estas medidas. Aquí puede verse que la antena tiene unas crucetas que son radiales capacitivos. Y junto con unas bobinas de acortamiento. Aquí no hay trampas. Solamente hay bobinas porque se trata de una antena monobanda. Aquí está el manual de la antena. MA 1240. Dos elementos, 40 metros. Y aquí quiero pasar rápidamente al final. Aquí. Es una antena que debiera tener 5.5 decibeles de ganancia respecto de un dipolo. Una relación frente-espalda de 20 decibeles para 2 kilowatts. El largo del boom es 6.8 metros. Es decir, el boom o la distancia. Porque aquí hay un boom. Esto debería ser 6.8 metros aproximadamente. Es una antena bastante grande. Y aquí están otros datos. Muy bien. Vamos a la simulación. Vamos a medir esta antena en 7100. A 7.1 MHz. Y voy a hacer todas las comparaciones a la altura de 15 metros. Efectivamente. 15 metros. Enrode 1.32. Ahí está. Entonces voy a guardar esta antena. Ese es el lóbulo. Perfecto. Tiene acá un ángulo de elevación de 36. Es una antena para 10. De larga distancia. Vamos a guardar esto. Y vamos a poner aquí a 15 metros MA1240. Voy a hacer también la medición a 12 metros. Aquí el ángulo de elevación es un poquito más alto. Y guardamos. Vamos a poner acá 12 metros. Y ahora nos vamos al dipolo. Aquí está el dipolo. Y vamos a hacer lo mismo. Lo vamos a calcular a 7100. 7.1 MHz. Lo vamos a poner a 15 metros en primer lugar. Ahí está. Ok. Luego lo guardamos. 15 metros. Dipolo B invertido. Y vamos a calcular a 12 metros. Ahí está. Lo guardamos. 12 metros. Perfecto. Entonces vamos a hacer ahora las comparaciones. Vamos acá. Vamos a cargar aquí el dipolo a 12 metros. Estoy con el dipolo a 12 metros. Ahora voy a cargarlo a 15 metros. Ahí está la diferencia. Naturalmente que aquí a 15 metros tengo una mayor direccionalidad. Es decir, no está irradiando verticalmente. Porque aquí está muy cerca de la vertical a 12 metros de altura. Sin embargo, a 15 metros baja bastante el ángulo de radiación, ¿no? Lo que permite contactos más lejanos. Yo diría que 15 metros, en mi opinión, supera, considerando los pros y los contras, a los 12 metros. Esto es el dipolo. Veamos ahora la antena MA 1240. Vamos a ponerla a 15 metros. Ahí está. Y finalmente a 12 metros. Aquí está la comparación. Puede verse claramente que la antena Yagi a 15 metros tiene una mayor ganancia. Obviamente porque está toda la energía concentrada hacia una dirección. Hay una mucho mayor concentración. La ganancia aquí es de 8.18 decibeles a esa altura. Y a 12 metros la ganancia es un poco menor y el ángulo es un poco más alto. Muy bien. Aquí están los lóbulos vistos desde arriba. Ahora, aquí uno tiene que llegar a alguna conclusión finalmente. ¿Qué es lo que uno realmente quiere hacer con esta antena? Estamos, recuerdo, en la banda de 40 metros. Y en 40 metros uno normalmente está interesado en contactos a menos de 2.000 metros. Generalmente está interesado a 500 metros, 300 metros. O por lo menos no quiere perderse contactos a corta distancia. Y en ese sentido uno sacrifica cuando utiliza una antena tipo Yagi. Sacrifica porque en la espalda es bastante más sorda. Y también sacrifica bastante en los contactos locales. Aquí puede verse que contactos locales serían a un ángulo bastante alto. Digamos, menos de 300 kilómetros probablemente estamos hablando de este ángulo. Y aquí pareciera ser superior, por lo menos en este sector, el dipolo. Entonces, este en realidad es mi caso. Yo tengo que tomar la decisión de si subir. Tengo ambas antenas y tengo que tomar la decisión de con cuál me voy a quedar. O eventualmente con ambas. Pero armar la antena MA-1240 implica bastante esfuerzo. Aparte que el ideal es instalarla con un rotor. Y eso implica una logística importante. Y yo creo que en principio no le encuentro la justificación a la MA-1240. Justamente porque yo en particular no estoy interesado en los contactos de muy larga distancia. A mí me interesan de 2.000 metros hacia abajo. Y no quiero perderme en contactos de corta distancia. Entonces yo creo que la recomendación o conclusión que saco para mí, y que yo se las comparto, es que para mi caso resulta más conveniente el dipolo en B invertida a 15 metros de altura. El lóbulo que está aquí, en rojo. Ahora, cuando yo quiera hacer DX, contactos de larga distancia, debiera yo pensar en instalar la MA-1240. Pero si vemos las diferencias en ganancias, claro, son importantes, pero esto está bastante focalizado hacia una dirección, y hay una pérdida bastante hacia atrás. Aquí hay una relación frente-espalda que es muy fuerte, muy grande. Eso es, amigos, entonces. Para que ustedes tengan algunas ideas de cómo analizar el desempeño y tomar decisiones en base a cuál es la antena que a uno le interesa en base a los intereses que uno tiene. ¿Qué bandas le interesa? ¿Qué tipo de contactos quiere priorizar sobre otros? Saludos desde la ciudad de La Serena, XQ2 Charly Gold.